Espero que la negociación colectiva mejore y se haga más fuerte gracias a este acuerdo que hemos aportado. Espero que todos los agentes sociales se sienten en la mesa. Espero que el acuerdo interprofesional de 2017 en poco tiempo recoja el planteamiento que hoy, con ánimo de avanzar, desde aquí les hacemos. Espero que la voluntad de los agentes sociales, su voluntad, esas firmas que antes le enseñaba, se vuelvan a estampar.